La vida está llenando a ti Ya no voy a volver a salir La vida está llenando a ti No me amaré con la señorita Pero ahora ya lo ves Tú te fuiste divinando Pero hazle tu cabello como así, mira Adelante y luego para atrás La vida está llenando a ti 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 Es como en TV Sí Es como mirar a Estudio 2 Espero que te sigas en mi TV Si me hubieras dicho ¿Qué? Si me hubieras dicho Aquel nuestro universo La vida estaría rezando a ti La vida estaría rezando a ti Para apoyarlo a ti Oh, guil Cruz Perfecto Hay belang